En las cuales hay que tener cuidado porque miren lo que sucede, por ejemplo, con las brujas y los brujos que viajan por la... Una de las preguntas que muchas personas se hacen y nos hacen, ¿existe la brujería? ¿Qué hacer para poder evitarla? Vamos a escuchar en este momento esta interesante conferencia de nuestro hermano Marino Restrepo, en la cual explica claramente algo que he tratado de enseñarle por años a muchos de mis seguidores y a muchas de las personas que siempre andan buscando respuesta en torno a este tema. Si verdaderamente existe el bien, existe el mal y este tipo de cosas. Escuchemos. ...astral. Ellos no pueden hacerle daño a una persona que esté en gracia de Dios. Si no está en gracia de Dios, no lo pueden tocar. Porque si los brujos pudiesen tocar a una persona que esté en gracia, ya hubiesen acabado con la iglesia hace siglos, ¿no? Porque Satanás tendría más poder que la iglesia. Pero no, el que esté en gracia de Dios, el diablo no lo puede tocar. Entonces los brujos no lo pueden tocar. Exactamente. Esto es algo que he tratado de decirle a muchas personas que siempre están enfocados en si existe o no existe. Ciertamente existe el mal como existe el bien. No lo vamos a negar. Ahora bien, algo que he tratado de decirle a muchas personas es que si usted está en gracia de Dios, si usted es un hombre o una mujer de oración, si usted se preocupa por revestirse de la presencia y la gracia de Dios, usted no tiene por qué tener miedo. Sencillamente, ¿por qué? Por lo que establece nuestro hermano Marino. Porque el que está en gracia de Dios, el que no le da valor, importancia y poder a eso, no tiene por qué temer. Entonces, Marino lo explica claramente en esta parte. Él dice, si al que está en gracia pudiera tocarle, pudieran hacerle un mal por este medio, entonces la iglesia hubiese desaparecido porque ¿cuántas son las personas que evangelizan totalmente en contra de esto? Bueno, yo siempre cito el caso, por ejemplo, de Padre Chelo. ¿Cuántas veces vemos en esa eucaristía por los enfermos ante miles y miles de personas diciendo claramente, hablando en contra de la brujería, de que no vayan a este tipo de cosas? Ahora bien, ¿por qué nunca le ha pasado nada? Porque es un hombre revestido de la gracia de Dios que no le da poder a eso y que cree en la presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué sí pudieran hacer con un trabajo de este tipo, con una persona, sobre todo cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente? Y atención, cuando nosotros que como católicos, y voy a mencionar católicos, pertenecemos a la iglesia católica y somos muchas veces los que más fácil nos dejamos atrapar por las corrientes del mundo, por las corrientes que nos van enseñando cosas, que nos van dividiendo o que nos van apartando de la presencia de Dios. Entonces muchas veces dejamos entrar en nuestros hogares cosas, instrumentos, herramientas, que sí nos pueden ocasionar problemas y vamos a escuchar qué dice Marino en cuanto a eso. Pero hay algo que sí pueden hacer y es que si yo estoy en gracia de Dios, pero en mi casa tengo una cantidad de cosas que no son de Dios, adornos, estatuas, quién sabe qué. Esos son literalmente como aeropuertos de los espíritus. Y entonces sobre algún colgandejo de esos, algún libro, alguna cosa que uno tenga, esotérica, ocultista, mágica, quién sabe qué, ahí puede aterrizar un espíritu. Pero desde ahí puede crear problemas en su hogar, en su vida, desde ahí, de ese aeropuerto donde aterrizó. Escuchen bien, esto es bien importante, católicos. Nosotros muchas veces nos avergonzamos o no queremos tener, por ejemplo, una imagen religiosa porque no queremos que nos llamen fanáticos o porque nos mete miedo la teología protestante que habla de la idolatría. Sin embargo, no queremos tener una imagen de algo que represente a Dios o a alguien cercano a Dios. En este caso, por ejemplo, un santo o una imagen de la Virgen Santísima. Sin embargo, entonces nosotros dejamos entrar en nuestros hogares muchas veces muchos elementos esotéricos. Muchas veces dejamos entrar cuadros que no sabemos el significado que tienen. No ponemos una imagen religiosa, pero ponemos un cuadro que pintó fulano, que hizo fulana y no sabemos. O llevamos ciertos instrumentos o podemos tener una escultura de Buda. En muchas casas que son católicos y que por desconocimiento, claro está, porque por eso es importante este tipo de temas, este tipo de mensajes. Porque muchas de estas cosas es por desconocimiento. Es como yo le decía a alguien el otro día, muchas veces todavía hoy en día, por más que se evangelice, tenemos que reconocer que hay una debilidad en nuestra iglesia y sobre todo es en la formación de cada uno de nosotros como católicos. Que muchas veces hay que decirlo, somos un poquito vagos en este aspecto y no queremos prepararnos. O muchas veces se nos dicen las cosas y no queremos entenderlas. Entonces, podemos ver por ahí muchas veces a católicos practicando reiki, practicando yoga, practicando cualquier tipo de enseñanza que son corrientes, ¿verdad? Que no van acorde a lo que enseña la palabra de Dios, a lo que es la voluntad de Dios. Pero muchas veces vamos a ver que se está haciendo por desconocimiento y no sabemos todos los peligros espirituales que este tipo de cosas trae consigo. Así mismo, yo siempre he dicho que nosotros en ese mismo aspecto, lamentablemente, todavía hoy en día somos muy supersticiosos. Entonces, ¿qué pasa? Que practicamos cosas que no nos damos cuenta, que nos van apartando de la gracia de Dios, que se convierte en un peligro espiritual a través de cual el enemigo se introduce en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Y así vemos tantos padres todavía hoy en día, de que poniéndole un azabache a un niño, una cintica, que la cinta de por sí no tiene problema, pero el hecho de la acción que tú estás haciendo de ponerle un azabache, como indicando de que para que me proteja el niño, cuando la protección de tu hijo solamente está en Dios. Y así vemos también, como yo he dicho tantas veces, por ejemplo, la práctica de la ramita de sábila, que la sábila de por sí, tengo que estar aclarando, es una planta muy curativa. La sábila es muy buena para muchísimas cosas, sobre todo de la salud, ¿verdad? La sábila por sí no es mala, no es pecado. Ahora, usted corta una ramita de sábila para ponerlo en la entrada de su casa o en la entrada de su negocio, para que esto le proteja. Porque si vean algo malo, se queda ahí y se seca la ramita de sábila, usted tiene que entender que cualquier planta que usted le corte una rama y que ya no esté en la raíz, que es quien la alimenta, se va a secar, eso es obvio. Entonces, hay que tener cuidado con la superstición, hay que tener cuidado con los elementos esotéricos que dejamos entrar, que muchas veces por desconocimiento lo hacemos, con tantas cosas que realmente representan peligro. Y es bueno nosotros entenderlo y por eso quise hacer este mensaje. Me encantó esta reflexión de Marino Restrepo, a quien admiro mucho y sigo mucho, porque habla tan claro. Bueno, existe la brujería, es claro, existe el bien, existe el mal, cierto. Ahora, usted tiene que preocuparse. No, preocúpese por vivir en la gracia de Dios y nada de eso podrá tocarle. ¿Qué hacer para evitarla? Revístase de la gracia y de la presencia de Dios. En los comentarios me gustaría leerte qué te pareció este tema, con qué te identifica, si has tenido alguna experiencia con ellos, si lamentablemente alguna vez cometiste el error, pero te arrepientes, te voy a leer en los comentarios. Si tiene algún aporte sobre esto mismo, también voy a estar leyéndote y voy a estar comentando. Si necesitas alguna oración, también. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.